¡Bravo! ¡Estás acompañando a su encuentro! ¡Hola, linda! ¡Qué lindo verte! ¡Tanto tiempo! ¡Me encantó! Gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Estás en orden? Sí, haciendo café concert. Estaba hablando con Carmela. Como nunca otra vez. Yo no soy actor, ya se sabe. Pero es verdad que soy bastante extrovertido. ¡Sos muy actor! No, no sé. Pero no estudié actuación y no me considero actor y no usurparía una profesión que no me corresponde. ¿Y cómo es el espectáculo con Carmela? Es un café concert como el de la década del 60. ¡Ay, qué lindo! Los escuchaba recién hablando de Gazaya. En el Teatro Picadero, ¿no? Que es divino ese teatro. El Teatro, bueno, es lo más. Es como el de Gazaya y Perseavale de los 60, pero siglo XXI, 2024, dirigido por Alejandro Tantañán y escrito por Liliana Viola. Es un espectáculo de mucho humor político, muy musical, de tono revisteril, con la primera vedette hombre de la historia del teatro argentino, que es Juan Pablo Mirabelli. Él es actor, Juanpi, y él siempre quiso ser vedette, pero ser hombre, siendo vedette. ¡Está muy bien! ¡Qué gracia! Es un rol que estuvo históricamente asignado o a mujeres, o a actores transformistas, o a mujeres trans, ¿no? ¿Y cómo es el vestuario de un vedette hombre? Bueno, ahí está un poco. Se respetan, a ver si tenemos imágenes, a ver si vemos también, obvio. Por supuesto, de desnudo cuidado, desnudo cuidado, desnudo cuidado, esa es la respuesta. Claro, a mostrar había que mostrar, pero pluma, esa misma banda estamos viendo. Todo eso, pero bueno, es un espectáculo de Café Concert, no es una revista producida. Es un Café Concert con Diego Penelas al piano, y estamos los viernes a la medianoche, nocturnos, bien nocturnos. 23.59, me encantó eso, ese horario. Y se puede subir con un trago a la sala. Esto es muy importante para poder decir, porque, claro, es que sí. Para este grupo medio borrachito, los tetros no te dejan en general. Es lo más importante. Y porque los tetros en general no te dejan, y está bien que no te dejen, está muy bien, pero acá Blutrach, que es el dueño del picadero, hizo una excepción, y dijo, no, no, esto es para ver con un trago en la mano. Así que mandamos a hacer unos vasos de plástico nuestros, porque no se puede subir con vidrio. Claro, está muy bien. Y bueno, vengan todos, por favor. O sea, alguien le pinta tirarte los vasos, después por lo menos. Claro, bueno. Pará, ¿y temas que tocas, Franco? ¿Qué tenías ganas de contar? Bueno, mira, hay dos avances, voy a permitirme contarles. Primero hay un sketch en el que yo soy la patria y Juan Pia es Dios. Ah, está muy bien. Con vestuario de Pablo Ramírez. Ese sketch. Y luego hay una entrevista que le hago, son dos momentos de muchos momentos, ¿no? Sí. Pero un personaje también pergeñado por Juan Pia, voy a decirlo pese al horario, que se llama La Petera Presidencial. Ah, mira. Cuando hace muchos años, ustedes se van a acordar a Florencia Peña, se le indicó esa categoría, ¿se acuerdan? Que Florencia habló en su programa y dijo, yo no fui, etcétera. Bueno, un día, en ese momento, Juan Pia me dijo, eso debería ser un personaje. Eso debería ser un personaje y ese personaje debería ser yo. Y lo tenés mucha razón. Grabamos un video en 2021 para YouTube que se recontraviralizó a tal punto que mucha gente cree que es verdad que esa persona existe en serio y que es una empleada de Casa Rosada real. ¿Qué se dedica a eso? A mí un día me llamó a una... Bueno, sí, hay una lista de 32, pero no Flor P. No, 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 ya lo sé. No, 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 no. Pero no son... Ella es un personaje... Es un personaje ficticio, claro. Es un personaje ficticio, además es un personaje ficticio de una empleada de planta permanente de Casa Rosada que hace 28 años que trabaja ahí. Como era el personaje de Gazaya. Claro, exactamente. La empleada pública de Gazaya. No tiene nada, incluso te diría sexual. Es una burocrata. Claro. Un oficinista, burócrata que hace ese trabajo artesanal. Me asignaron esta tarea. Bueno. Ah, lo hace. No, es que tiene el título. Por eso estamos a la medianoche también. Está muy bien, está muy bien. Lo está disfrutándose. Montón, porque, repito, no soy actor, pero me empezó a hacer bien, Denise, muy bien emocionalmente todo el largo proceso de ensayos, trabajar con Tantañanes, trabajar profesionalmente. O sea... Es bravísimo. Es bravísimo. Y además, a mí me... Sí, bueno, sí. Es muy profesional. No, es muy profesional. Claro, es exigente. Es un director consagradísimo. Ahora está haciendo Eduardo II del San Martín con un montón de éxito también. Ay, claro. Y yo no estoy acostumbrado a aprender textos de memoria. Sí, sí. Y eso me generó darme la cabeza contra la pared. Y los textos de Liliana Viola, además, que es una escritora consagradísima también. Entonces, bueno, me costó un montón eso. Por momentos me peleaba mucho. Yo, nosotros estamos acostumbrados a improvisar. ¿Entiendes? O sea, digo, o sea... No, no. Yo, periodísticamente, siempre. Respetar un tricoma. Claro, como... Bueno, eso me costó. Ahora, por eso los estudiantes de la Universidad de las Artes los tienen locos con el tema de memorizar todos unos textos larguísimos. Larguísimos. Bueno, Carlos Caribe le decía a letras a vida en a mi mal actor. Claro. Pero igual, me parece que usted también, señor Tochia, lo ayuda mucho un texto porque usted es muy creativo. Sí, sí. Para el Café con Ser es lindo tener un texto para escucharse. Sí, sí. Me gusta mucho la técnica del monólogo. La terminé como desculando de algún modo. Y me siento bien haciéndola. Pero bueno, fue todo como muy desafiante. Y a la vez, te repito, muy motivante porque tenía ganas de jugar un rato. Ay, qué lindo. Estás con eso. Esperá, ¿eh? Esperá porque tenés auspicio, Franco. Y tenés comida. Te vamos a convidar. Ah, eso me encanta. Qué riquísimo. Eso me gusta. Atención, lo estoy poniendo mal, ¿no? Si quieres darte un gusto a cualquier hora con algo realmente rico, probá los nuevos turrones Bichiken sin gluten y disfrútalos sin culpa. Turrón Bichiken sin gluten. Una tentación para todos. Búscanos en Instagram, arroba golosinas Bichiken y entérate de nuestras novedades. Muy bien. Y atención, que llega el momento de Palermo Design. Ahora vamos a hablar de muebles y decoración. Palermo Design refleja tu estilo en cada rincón de tu casa con atención y diseños personalizados. Visítanos acá cerquita, en Libertador 5954. Cuentan con estacionamiento exclusivo para clientes. Y también los podés encontrar en arroba palermo design ok. Estos muebles divinos. Viste lo que son, como son. Una buena tela. Así que eso te hagan Emilio, ¿eh? Ya lo vamos a ir a visitar, Emilio, con Gaby, ¿eh? Vamos a ir a ver qué es lo que hacen. Bueno, Franco, ¿y la tele cómo? Bueno, es lo tuyo, ¿no? Conducir, el panel. Sí, no sé si es lo mismo, ¿vos decís? No, te lo pregunto. No. Estoy como muchos y muchas de las aquí presentes. Estoy súper acostumbrado, es cierto. Me gusta, me gusta, sí. La situación panel me termina interesando más, muchas veces yo conduzco en radio, ¿no? Sí. Que la situación conducción. ¿En serio? El otro día, sí, pero el otro día grabé algo para una plataforma y tuve que conducir y tuve un panel. Y claro, estaba liberado de la opinión y para mí era como una situación extranjera. Yo no tenía que opinar, opinaba el resto. Claro. Me pasé un día entero como desubicado. Dije, suerte no tener que opinar un día, o sea, sobre algo, ¿no? O si no querés, es como, bueno, si no quiero hay alguien que va a opinar. Hay alguien que va a opinar. Eso es re difícil el laburo del panel. Sí, bueno, nadie, viste que nadie se lo imagina. Y nadie se pone en ese lugar a menudo, ¿no? Yo lo digo como conductora. Es como, bueno, uno puede descansar. Vos sabés que, bueno, yo puedo decir, es esto. Y los chicos, viste, es muy importante el equipo. Es muy importante. Y bueno, estoy en DDM con Mariana Fabiani, como ya saben. Sí, le mandamos un besote a Mariana y a América, gracias, ¿eh? Que nos prestaron a Frank un besote a Chiarri también. Y, no, bueno, y también aquí hay mucha gente que trabajó con Mariana. También eso es increíble, porque verla trabajar, ver desplegar su profesionalismo, es muy impactante. Y esto fue ahora que tenían más temas policiales, ¿no? Porque en un momento era por ahí más espectáculo más, ¿no? Sí, ahora estamos muy policiales. Que por ahí vos ahí te manejabas más como mucho policial, muy duro. Sí, ahora estamos muy policiales. Pero hacemos cosas inesperadas para mí en televisión. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de dos o tres programas del año pasado donde hicimos suicidio, que es un tema que en general no se trata, no se profundiza. En general nadie quiere llegar ahí. Es un tema durísimo, sin dudas. Y a mí es en esos momentos en donde, como yo trabajo esos temas mucho en radio también, bueno, me hace sentir súper bien, ¿no? Ah, te nutren, digamos, ¿no? Sí, sí. Es que es difícil. A mí me interesan esos temas. A mí siempre me interesó, María Moreno, que es una escritora argentina, esto lo llama periodismo hembra versus el periodismo macho. Es decir, a mí siempre me interesaron los temas que no son ni la economía, ni el fútbol masculino, ni la política partidaria, pero sí mucho los temas de sociedad, un montón. O de información general, si querés. Un poco de espectáculos también. Sí. No mucho, pero un poco sí. Y bueno, para de contar. Vos tenés algo ahí con las personas. Cuando hacías cupido siempre me acuerdo. Me gustan las personas. Esa cosa de llevarlo. Las personas se te notan. Me encantan las personas. Ay, no tenemos tiempo, Gaby, de poner un poquito de cupido. Me encantan las personas. Pongamos un poquito de cupido para los que no lo vieron a Franco. Era muy genial. Hace 23 años. 23 años. Bueno, Cone seguramente no sabe. Miren lo que era este programa. Mira, lo manejaba Franco. A ver. Milagro. Bienvenidos al día número 100 de amor aquí en Match Music. Bienvenidos. Esto es Cupido, el primer programa de televisión en contra de las apariencias y a favor del corazón. Muy buenas tardes, Vanessa. ¿Cómo estás? Quiero recibirte en nombre de Cupido. Hola. Hola, Víctor. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Cupido quiere recibirlos, quiere darles la bienvenida, quiere contarles que son la pareja número 100 que están aquí en este recinto sin conocerse, sin haberse visto las caras nunca en sus vidas y, por supuesto, predispuestos a dejar aflorar los valores más internos, olvidarse de la cara, olvidarse del cuerpo, conocerse a través de una hora de conversación a ciegas, completamente a ciegas y, tal vez, si hay coincidencia, Vanessa, Víctor, entonces se verán las caras, se llevarán la cámara, participarán de Cupido Home. Si no hay coincidencia, se retirarán de la misma manera en que llegaron, cada uno por su propia cuenta en diferentes momentos, sin posibilidad de contacto visual. Muy bien, Vanessa, Víctor, inauguremos este programa número 100 de la misma manera que siempre. ¡Adelante! ¡Conózcanse! Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien, todo bien. ¿Terviosa? Más o menos. ¿Sí? ¿Y vos? Más o menos, qué sé yo. Pensé que iba a ser peor. Bueno. ¿Cuántos años tenés? 17. ¿Vos? Ah, 18. Ah. ¿Y vivís por acá? ¿Cercá? Eh, Parque Patricio. Ah, sí, cerquita. Sí. Yo vivo en Barracas. ¿Conocés? No, no, no conozco mucho. Ah, está bien. ¡Lo traelo! ¡Qué genial, no! ¡Argona época! ¡Qué lindo! Eso puntualmente lo puedo distinguir por el tipo de... Se van a morir. Por el tipo de tapicería del sillón. ¡Ah! Es exactamente del 2001. No, o sea, tiene 23 años, yo tenía 24 años, hoy tengo 48. Un niño eras, un niñito. Y a mí siempre lo que me pasa con esto es lo así. Primero, en los últimos años tuve que aclarar muchas veces que era un personaje de ficción. De hecho, ni siquiera estaba mi nombre, no había créditos, nadie sabía quién era yo. ¿En serio? Nadie me conocía la cara. No, nadie. No tenía un contrato a ese efecto, pero casi que no podía dar la cara. Claro, ¿no? Era una voz simplemente que explicaba y que llevaba a esas dos personas a que se conozcan. Sí, me lo dejé a che. Sí, exacto. No podía, no, no podía. Y después, otra cosa que me pasa es que cualquiera de nosotros, como ustedes ya saben, en una situación de levante es patético. Esto hay que decir. Bueno, es que eso era lo atractivo del programa. ¿Cómo le dijo eso? Querer gustarle a alguien, ¿sabes? Como una empresa, ¿no? Un poquito indigna a veces. A veces, no necesariamente. Y si no te ven, encima tener que empezar a decir cosas. No, amé ese programa. Che, un día traigamos, por favor, armemos acá. ¿Te traemos y armamos uno? Hay que pedir un montón de permisos. Le presentamos viva a Salcone. Ah, claro, hay que pedir un montón de permisos. Un montón de cartas de documento vamos a recibir. No, no, no pasó nada. Franco, recordémosle a la gente, los viernes de noviembre a las 23 y continuan a las 12 de la noche, como nunca otra vez en el picadero, ¿eh? Sí, exactamente, con Diego Penedas en el piano. Quiero que vengan, de verdad, quiero que la pasen bien. El otro día estrenamos y la pasó bien un montón de gente, me consta. Qué lindo. Llenamos y la pasó bien un montón de gente. Digo, en el arranque del fin de semana, ¿viste? Me encantó, arrancar el viernes ahí arriba. Exacto. La entrada, ¿dónde la sacan? El teatro. En PlateaNet y es muy accesible porque somos muy conscientes de la situación. Así que es una entrada muy accesible. Gracias, te quiero. Un aplauso, ¿eh? Gracias. Gracias.